Sabemos que los equipos que llegan a octavos estamos ya en los 16 equipos mejores del Mundial que pueden tener a veces un partido mejor o peor pero el equilibrio marca la tendencia y Inglaterra es un equipo joven, con mucha armonía se lo nota con mucha confianza un equipo que tiene buenos recursos individuales y ha logrado con comodidad pasar el grupo sin duda que ahora vienen los partidos con otro aspecto competitivos al máximo ya acá no hay tres partidos para especular o para tener algún altibajo entonces esa es una situación límite que obliga en octavos a jugar un gran partido pienso que Inglaterra tiene la capacidad y va a ser un enfrentamiento donde Colombia también tiene mucha confianza de poder competir y llevarse un buen resultado o un triunfo